Con el lanzamiento en Thomson Reuters de la segunda edición de la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario Comentada, su director, el Dr. Humberto Bertazza, realiza un profundo análisis sobre la temática embargo preventivo, enfocándose no sólo en la legislación, sino también en la jurisprudencia relevante. Bienvenidos, mi nombre es Rosario Siniego y desde Thomson Reuters gestionamos la realización de esta charla que forma parte del valor agregado de la obra Ley 11.683 de Procedimiento Tributario Comentada, cuya segunda edición hemos publicado este año. Su director y quien dará la charla sobre embargo preventivo es el Dr. Humberto Bertazza, aquí presente, a quien agradecemos mucho su participación. Bienvenido Humberto y cuando quieras puedes comenzar. Bueno, muchas gracias Rosario, un saludo muy especial a todos los suscriptores de la Ley Thomson Reuters, un placer de tenerlos nuevamente en este ciclo de charlas que hemos definido y que forman parte de la obra de la segunda edición de la Ley de Procedimiento Tributario comentado. Como ustedes saben, la Ley de Procedimiento, bueno, posiblemente el nombre no sea lo más indicativo de lo que contiene esta norma porque hace a todas las relaciones formales y materiales que tiene la AFIP con los administrados, o sea, con los contribuyentes. Y hoy vamos a tocar un punto de estos. Todos los temas que obviamente hacen a la cuestión de la relación ciclo-contribuyente, ustedes lo van a poder encontrar en la obra donde tenemos en forma sistematizada los distintos artículos con la explicación a través de cada autor que lo ha realizado. El material de apoyo que nos vamos a valer justamente para hacer quizás más clara esta exposición. Y bueno, vamos a comenzar entonces con la primera parte. Vamos a pasar ya al primera posición que es tratar de transcribir lo que dice la Ley de Procedimiento en este artículo que vamos a considerar que es el artículo 111 de la Ley 11.683. Nosotros acá lo que hemos hecho es sistematizado el artículo en base a los tres párrafos que tiene la ley porque son tres situaciones, diríamos, totalmente distintas. En primer lugar, el primer párrafo se refiere a las facultades que tiene la Administración Tributaria respecto del embargo preventivo. Y acá aparecen algunos aspectos realmente muy importantes para tenerlos en cuenta. En primer lugar, la ley dice, en cualquier momento, en cualquier momento y por razones fundadas y bajo la exclusiva responsabilidad, obviamente, del funcionario, la FIP podrá solicitar embargo preventivo o en su defecto la inhibición general de bienes. Y esto lo podrá hacer por la cantidad que presumiblemente adeuden los contribuyentes o responsables o quienes puedan resultar deudores solidarios de la obligación tributaria. Sobre el tema de cualquier momento y razones fundadas, después nos vamos a extender un poco porque ahí aparecen algunos aspectos que en la práctica han generado dudas. El segundo párrafo de la ley menciona la posibilidad de sustituir justamente el embargo preventivo. Y este embargo preventivo puede ser sustituido por garantía real suficiente. Obviamente esto lo tiene que solicitar el contribuyente. Pero esto va a caducar si dentro de los 300 días hábiles judiciales contados a partir de la trama de la medida precautoria, en forma independiente, la FIP no iniciara el correspondiente juicio de ejecución fiscal. Así que este es otro aspecto temporal para tener en cuenta. Y el tercer párrafo nos dice también que ese término que hemos recién mencionado para la caducidad de dicho embargo se va a suspender en el caso que el contribuyente haya interpuesto recursos de apelación ante el Tribunal Fiscal y esto va a ocurrir, esta suspensión va a ocurrir desde la fecha de interposición del recurso y hasta 30 días después de quedar firme la sentencia del Tribunal Fiscal. Muchas veces nos preguntan, ¿el embargo preventivo se aplica en materia impositiva o también se aplica en materia de seguridad social? Acá tenemos nosotros que también se aplica en materia de seguridad social. Como sabemos en seguridad social hay normas, algunas distintas, otras comunes, pero esto está básicamente dado por la remisión del decreto 507 del 93 y por el decreto 2102 del 93. Justamente en esta parte lo que dice que ese tercer párrafo que recién acabamos de ver no se aplica en materia de seguridad social y esto tiene una razón muy sencilla porque no hay determinación de oficio en materia de seguridad social y sí se aplica la resolución 7998 exclusivamente en materia de seguridad social. Vamos a pasar ahora a ver algunos aspectos que nos parecen sustanciales para entender este tema. Primero, se requiere la intervención de un juez natural. Es decir, la administración tributaria es la que acabamos de ver por la ley está facultada para solicitar el embargo preventivo. ¿A quién lo va a solicitar? Al juez. El juez va a intervenir y el juez lo va a hacer en la medida que se demuestre el grado de verosimilitud que requiere esta presentación. Yo creo que es importante señalar que la normativa interna de la AFIP remite a la instancia de la fiscalización. Este es el momento de la fiscalización donde la administración tributaria puede solicitar el embargo de tipo preventivo. La imposibilidad, otro aspecto importante, la imposibilidad de su requerimiento en base a un certificado de deuda presunta si no hay orden de inspección notificada. Esto es otro aspecto importante. Reitero, esto surge de la normativa interna de la administración tributaria. Y la ley, otro aspecto importante, nos plantea que esto es una facultad y no una obligación del fisco. Por lo tanto, en cada caso el fisco debe hacer la evaluación del caso. En materia prioritaria se aplica primero el embargo preventivo y en el caso que esto no pueda realizarse por no existir bienes, viene entonces lo que llamamos la inhibición general de bienes. Esta situación opera respecto de lo que es el embargo preventivo, de la inhibición general de bienes, en función de lo que establece el artículo 228 del Código Procesal Civil y Comercial. Y otro aspecto interesante, que las garantías ofrecidas deben ser aceptadas o rechazadas, esto es a los efectos de la sustitución del embargo, como hemos dicho, dentro de los 10 días. Estos son algunos aspectos sustanciales entonces para recordar tanto provenientes de la ley como de la normativa interna de la fisco. Vamos a seguir entonces con algunos antecedentes jurisprudenciales y esto me parece interesante porque acá empieza a tomar vida lo que es la parte interpretativa de estas normas. Por ejemplo, en el primer caso que estamos viendo es el caso de contribuyentes que se acogen a moratorias impositivas y planes de facilidad de pago, en cuyo caso, por supuesto, acá corresponde levantar las medidas cautelares. Y los antecedentes que también tenemos respecto del efecto suspensivo de los recursos de apelación ante el Tribunal Fiscal y el efecto derrame que esto tiene sobre las medidas cautelares. Seguimos adelante. Vamos a ver ahora algunos otros antecedentes que nos parecen realmente de importancia. Por ejemplo, acá tenemos un antecedente en la Cámara Federal de Mar del Plata del 6 de diciembre del 2019, donde se rechaza la petición de sustitución de la inhibición de los bienes por un bien mueble. En este caso, este rechazo se realiza en función de los antecedentes que en definitiva tenía la cuestión, porque aquí había un régimen de moratoria, una extinción de la acción penal, esto no estaba firme, y esto entonces obviamente genera el rechazo de la petición de la sustitución. Vamos a pasar a un segundo caso, importante este caso, que viene de la Cámara Federal de Salta, de la Sala 1 del 22 de junio del 20, donde acá se revoca la medida cautelar mediante la cual se trabó un embargo, una cuenta bancaria, a un contribuyente, porque ese plazo de 300 días hábiles judiciales que habíamos dicho fue ampliamente vencido, habían sido, como dice la posición, 623 días hábiles sin tener firmeza en la determinación de oficio. O sea, al no cumplirse este precepto legal, entonces se revoca la medida cautelar. Pasamos al próximo, que esto viene de la Cámara Federal de Tucumán, de febrero del 2020, uno de los temas quizás que más comúnmente se nos plantea en la práctica, y acá la posición de la Cámara Federal de Tucumán, es la improcedencia del embargo preventivo solicitado por el fisco por falta de indicios concretos de la ilusión de las obligaciones. Fíjense que este es uno de los temas que más concretamente se nos da en la práctica. Y acá me parece muy importante la posición que toma la Cámara Federal de Tucumán, en el sentido que este artículo 111 requiere, más allá de que sea una certificación de deuda presunta, requiere cierta verosimilitud respecto de la misma. Entonces, si estamos ante una inspección, si en esa inspección el fisco no dio cuenta del trámite en sede administrativa respecto de la determinación de oficio, si no se ha demostrado ni alegado la existencia de circunstancias e indicios concretos que hagan presumir una conducta de un contribuyente tendiente a eludir sus obligaciones tributarias, no procede entonces el embargo preventivo solicitado por el fisco. Y un, digamos, otro caso similar que tenemos de la Cámara, pero en este caso contencioso administrativo feral de la Sala 1, es respecto de la improcedencia del levantamiento de la división general. En este caso lo había solicitado el contribuyente por la venta de un automotor, esto lo había realizado antes de la traba del embargo, pero resulta que esa venta del automóvil se había realizado sin inscripción registral. Desde este punto de vista resulta de aplicación el artículo, en ese momento, mil, perdón, mil ocho noventa y cinco, segundo párrafo del Código Civil y Comercial, respecto a que las cosas muebles registrables no tienen buena fe si no tienen la inscripción a favor de quien lo invoca. Y esto es lo que no se había realmente podido demostrar. Y acá entonces dice la Cámara Federal que la denuncia de la venta de un automotor y la suscripción del formulario Z no solo no produce la transmisión dominial, sino que tampoco proyectan sus efectos, lo que así acontece con la inscripción registral. Este es un aspecto importante para tenerlo también en cuenta en estos temas. Vamos a seguir entonces con otro caso, decíamos, de la Cámara Federal de Tucumán. Este es el caso AgroWall Argentina. Y acá otro aspecto que también se nos presenta con cierta frecuencia en la práctica, respecto a que la Administración Tributaria muchas veces solicita el embargo preventivo, pero invocando el artículo 111 sobre la base de una hipotética certificación de deuda presunta. Y acá reitera la Cámara Federal su posición que habíamos visto antes, en el sentido que no es suficiente que la AFIP haya realizado una inspección sin dar cuenta de lo que ocurrió en el trámite administrativo. Así que este es otro aspecto importante para tener en cuenta. Bueno, nosotros acá presentamos gráficamente cómo juega este tema, porque las medidas cautelares indudablemente son sobresumas presumiblemente adeudadas, de ahí sacamos la deuda presuntiva. Obviamente no es una deuda cierta ni determinada, es el certificado de deuda presunta emitido por la AFIP a través de la fiscalización o la revisión o la división, revisión y recursos, suscripta por el juez administrativo. Esto entonces pasa al área de cobranza judicial y de ahí viene el trámite judicial. Esto sería un poco para ver cómo funciona en la práctica el funcionamiento justamente del certificado de deuda presunta. Uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es el referido a las pautas para las medidas cautelares y esto proviene de las pautas internas de la administración tributaria. Por ejemplo, el caso de pasivos del contribuyente y la vinculación con la cancelación de flujo de ventas, la existencia de procesos administrativos o judiciales de carácter patrimonial en curso o con condena que no esté cumplida, el cumplimiento de compromisos comerciales, pedidos de quiebra, cesación de pagos, concursos preventivos, la disminución abrupta del activo sin que haya justificaciones concretas, los manejos de patrimoniales sospechosos, por ejemplo, venta de bienes que sean relevantes a valores notoriamente inferiores a los de plaza, como pagos de servicios a valores superiores a los de mercado y la tendencia verificada al deterioro de los índices de solvencia patrimonial o financiera. Esto es entonces lo que aplica la administración tributaria para tenerlo como pautas. Y otra de las cosas que en general también preguntan los contribuyentes, ¿cuál es el orden de preferencia de los bienes? Porque si hay un embargo preventivo, ¿cómo tiene que proceder respecto de los bienes? Bueno, en primer lugar, respecto a los inmuebles, luego de los bienes muebles registrables, con este orden, aeronaves, embarcaciones, rodados, marcas, patentes, etcétera, y después los otros bienes muebles y útiles y maquinarias. Este sería el orden de preferencia, con lo cual realiza la solicitud del embargo preventivo. Y respecto de la información sobre los bienes embargables, acá lo que tenemos que decir es que en el transcurso de la fiscalización que lleva adelante la administración tributaria, los funcionarios, ¿qué es lo que deben hacer? Los funcionarios deben intentar tener la mayor cantidad de información sobre los bienes embargables. Principalmente cuando estos bienes que resulten embargables no están cargados en la base de datos de la AFIP. Y esa identificación, según las pautas internas, debe ser lo más completa posible a fin de proceder al embargo en el caso de ser necesario. Esa información debe estar actualizada, formará parte de un informe final de inspección al descargar las actuaciones de fiscalización. Y las áreas de revisión y recursos recibirán el detalle de los bienes embargables por el área de fiscalización y únicamente requerirán información al respecto cuando no existe información sobre antecedentes recibidos. Bueno, hasta acá hicimos entonces nosotros una presentación genérica del tema. Yo, a manera de conclusión, quería entonces volver a reseñar los puntos centrales que tenemos sobre el embargo preventivo. Lo dijimos, la administración tributaria está facultada para el embargo preventivo en cualquier momento. Ahora, ese cualquier momento quedó definido por las normas internas de la administración tributaria en las instancias de fiscalización. Siempre tiene que haber razones fundadas. Es decir, esto, como hemos visto, requiere del análisis que debe hacer en cada caso el funcionario para ver en cada supuesto si esas pautas se dan o no para medir la medida cautelar. Y esto tiene que ver justamente con la parte de la situación financiera. Pero además dijimos que estas razones fundadas tienen que ser hacer a la verosimilitud para poder llegar a la convicción para que el juez dé estas medidas cautelares. Esto porque a veces en la práctica tenemos la sensación que el funcionario solicita el embargo preventivo para que automáticamente el juez lo conceda. Y esto no es así. El juez tiene que hacer su evaluación, tiene que ver si esa verosimilitud se ha dado o no y solamente en ese caso procederá el embargo preventivo. Habíamos dicho bajo la exclusiva responsabilidad porque todo el tema después termina en una responsabilidad del funcionario en la medida que ha solicitado, si ha solicitado el embargo preventivo sin tener fundamentos suficientes. Y me parece que el otro aspecto en el cual hemos insistido mucho y esto lo hemos hecho a partir de lo que es la jurisprudencia es justamente la situación respecto de lo que la administración tributaria tiene que hacer previamente respecto de esa constancia de deuda provisoria. Hemos dicho que la constancia de deuda es provisoria, no es definitiva, justamente porque estamos en esta instancia, donde el objetivo del embargo es buscar todo tipo de situación para la administración tributaria para el día de mañana poder cobrar su crédito fiscal y no tener riesgo respecto de eso. Pero para esto tiene que probar que esa deuda es una deuda que tiene que estar determinada. Por eso que la jurisprudencia después terminó diciendo, bueno, ¿qué prueba el fisco respecto de lo que es la inspección, respecto de lo que es el ajuste por inspección y qué pasó en la instancia administrativa si el contribuyente no acepta el ajuste? Se corrió la vista, se inició el procedimiento de terminación de oficio, se terminó el procedimiento de terminación de oficio, estos son los aspectos que en definitiva tiene que demostrar siempre la administración tributaria. Bueno, esto es un poco lo que queríamos mencionar respecto al embargo preventivo, empezamos diciendo que este punto que hemos elegido de entre tantos puntos que tiene la ley de procedimiento y que están recogidos en nuestro libro, hace a una cuestión práctica porque más de una oportunidad el contribuyente que está en un conflicto con el fisco hace esta pregunta a su profesional respecto de cuáles son los riesgos del embargo preventivo, una figura que muchas veces pasa de lado y por eso queríamos darle esta atención para contribuir a todos ustedes en su asesoramiento fiscal, ya sea que estén en la administración tributaria o en el ejercicio liberal de la profesión. Un saludo muy especial y no sé si Rosario haces un cierre sobre esto. No, simplemente agradecerte a vos Humberto, muy claro estuvo toda la exposición, así que les contamos que va a ser de gran ayuda a todos los que han adquirido la obra y nos estaremos encontrando próximamente. Gracias. Gracias a todos ustedes.